Lo que es un apoyo abrumador, donde he ido, si yo me guiara por eso, se me hace que ya no debería estar trabajando, pero la verdad es que no podemos hacer eso, tenemos que trabajar todos los días, esta es una labor importantísima, ya que tenemos nada más 30 días para hacer la campaña, y pues tenemos que platicar con muchísimos grupos, como son las organizaciones de la sociedad civil, hemos estado con doctores, con plomeros, con constructores, con diferentes organizaciones, con diferentes grupos, de los cuales nos han plasmado sus inquietudes, y en este momento voy a presentarles parte de los proyectos que tenemos, y si tienen alguna otra inquietud, pues que me la hagan ver. Pues bueno, tenemos un programa ya predefinido, para platicar con los diferentes grupos, y pues no vamos a cerrar, inclusive aún después de campaña, creo que vamos a seguir, si es que no terminamos, seguiríamos platicando, ya que pues es hasta enero del 2014 que tomaríamos posesión. Con la cámara de Gerardo López para RCE, que informó Eduardo Sarabia.